Hola, muy buenas tardes, acá estamos en un horario no habitual, ya cuando el recreo está terminando Estamos acá con Mariana Miranda, nuestra especialista en el medio que ahora estamos incursionando para comenzar el proyecto de radio, que empezaríamos con los alumnos del séptimo C y D del turno de tarde acá de la Escuela 4. Bueno, nos vemos muy pronto entonces Gracias